¡Sale, dale papá! ¡Sale, dale papá! ¡Sale, dale papá! ¡Sale, dale papá! ¡Aquí va! ¡Sale, dale papá! ¡Gracias! A un costado, a un costado. A un costado, a un costado, a un costado. A un costado, a un costado, a un costado. A un costado, a un costado, a un costado. 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 ¡Volva! ¡Volva los pueblos! ¡ai guajados aproukáusgo! ¡Vuelva a caer! ¡No lo ha avanzado atrás usted! ¡Vuelva,ельщitos guajados! ¡Venga! 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 ¡No o Rusan! ¡Venga! ¡Aprac vä! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Gracias por ver el video!